Listo, listo. Nos vamos poniendo de pie. Se va poniendo de pie, por favor. Pónganse de pie. Listo. Todo el mundo. Vamos. Bracito derecho arriba. Izquierdo abajo. Ok. Vamos. Y va a estirarse y va a bostezar. Vamos a ver quién tiene el bostecito más lindo de quinto de básica. A ver, vamos. Bostéense, bostéense, bostéense. ¿Verdad que sí? No bostéense aquí. Al que bostéense en clase, ahí le ponemos penitencia. ¿Listo? Caminamos. Izquierda arriba. Derecha abajo. Y el último bostéense. Vuelvo a bost. Vamos viendo. Vamos a ver quién está bostezando. Perfecto. Listo, chicos. Todo el mundo. Salude con mano derecha. Salude, 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 salude. Para la izquierda. Salude, 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 salude. Con dos manos. Saludamos, 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 saludamos. Eso. Eso. Perfecto. Comenzamos a chasquear los dedos. Chasqueamos, chasqueamos, chasqueamos. Vamos. Eso. Perfecto, chicos. Vamos. Bracitos hacia el frente. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Hacia atrás. Vamos. Dos. Y a diez. Cuatro. Seis. Seis. Ocho. Y diez. De acuerdo, chicos. Muy bien. Vamos. Círculitos con mano derecha. Vamos. Círculitos hacia adentro. Vamos. Círculitos hacia adentro. Yadiel. Yadiel. A trabajar. Vamos, Yadiel. Eso. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Hacia afuera. Hacia afuera. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Listo, chicos. Abro piernitas. Abro piernitas. Abro piernitas. Vamos. Ahí. Abro piernitas. Manitos en la cintura. Y vamos. Derecha, izquierda. Solo cintura. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez, ¿verdad? Vamos. Círculos hacia su lado izquierdo. Hacia su izquierda. Círculos hacia su izquierda. Lista. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos. Círculos hacia su derecha. ¿Listos? Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Vamos. Caminamos hacia el frente. Camine, camine, camine. Regresa de atrás. Saltamos. Uno. Vamos. Regreso. Salte. Dos. Regreso. Regreso. Salte. Tres. Regreso. Hacia atrás. Cuatro. Eso. Regreso. Cinco. Vamos. Regreso. Seis. Arriba. Regreso. Siete. Perfecto. Regreso. Ocho. Muy bien. Regreso. Atrás. Nueve. Atrás. Diez. ¿De acuerdo? Vamos. Aflojamos. Aflojamos. Afloje. Afloje. Piermitas. Afloje. ¿Listos? Mira qué vamos a hacer ahora. Vamos. Bracitos. Rodillas arriba. Como que vamos marchando. Y regreso saltando. Vamos. Uno. Con ganas. Vamos. De diez. Regreso saltando. Dos. Con ganas. Marche. 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 Regreso saltando. Tres. Listo. Vamos. Marche. 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 Regreso saltando. Cuatro. Vamos. Vamos. Regreso saltando. Cinco. Muy bien. Regreso saltando. Hacia atrás. Seis. Muy bien. Vamos. Marcho. Regreso saltando. Siete. Perfecto. Hacia el frente. Regreso saltando. Ocho. Muy bien. Hacia el frente. Regreso saltando. Nueve. Hacia el frente. A la última. Regreso saltando. Eso. Diez. Listo, chicos. Afloje. Aflojamos bracitos. Aflojamos piernitas. Inhalen profundo. Inhalen. Sostenga. Desde abajo. Sostenemos. Gote, por favor. Listo. Listo. Todo el mundo, chicos, mirando a mis pies. De acuerdo. Piecitos. Puntas del pie hacia el frente. Y miren lo que vamos a hacer. Pierna derecha. Saco y regreso. Saco. Regreso. Vamos. Solo pierna derecha. Listo. Solo pierna derecha. 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 ¿De acuerdo? Solo pierna derecha. Eso. Vamos, chicos. Pierna derecha al frente. Nada más. Al frente. 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 Eso. Vamos. Solo pierna derecha. A ver, voy viendo quién me está trabajando. Trabajando. Voy viendo quién me está trabajando. Vamos. Muy bien, Mati. Estás haciéndolo bien. Vamos. Solo pierna derecha al frente. Vamos, Diego. Benjamín. Muy bien, Cintia. Muy bien, Alexander. Lady. Perfecto. Diviértese con esto. De acuerdo, chicos. Perfecto, Leo. Vamos. Miren lo que vamos a hacer ahora. Pierna derecha. La hacemos al frente, ¿verdad? Y regresa. Al frente, regresa. Al frente, regresa. Ahora vamos a aprender qué hacemos con la pierna izquierda. ¿Listo? La pierna izquierda es lo más fácil. Es. Abro y regreso hacia atrás. De acuerdo, mire. Abro, atrás. Abro, atrás. Abro, atrás. De acuerdo, mire. Piso, atrás. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos quietitos. Miren. Atentos acá. Atentos, Yael. Atentos acá. De acuerdo. Miren lo que hacemos. Piso. Piso al frente, abriendo el pie. Y regreso hacia atrás. De acuerdo. Piso. Regreso. De acuerdo. Vamos viendo. Ya no se le ve. Espérame un poquito. Ahí. ¿Listo? Miren lo que hacemos. Estamos ahí. Piso. Regreso. Regreso. Bueno, vamos. ¿Quién no está trabajando? Voy viendo. Voy viendo quién no está trabajando. Adela. Vamos a trabajar, Adela. ¿Lista? Ahora sí sumamos los dos pasos. Miren, chicos, como quedan sumados los dos pasos. Al frente. Regreso. Piso hacia atrás. Al frente. Piso izquierda. Hacia atrás. Al frente. Piso izquierda. Hacia atrás. Al frente. Piso izquierda. Hacia atrás. Al frente. Izquierda. Atrás. Al frente. Izquierda. Atrás. ¿No es cierto, chicos? Perfecto. ¿Puño? De acuerdo. Hacemos la manito puño y miren. Le sumamos con los mismos pasos. Hacia el frente. Piso. Hacia atrás. Al frente. Piso. Piso hacia atrás. Al frente. Atrás. Exactamente. Ahí las quiero ver. Vamos, Adela. Con ganas. Eso, ya bien. Vamos, Adela. Perfecto. Miren. Adelita. Al frente. Al frente. Al frente. Atrás. Muy bien. Perfecto. A ver, voy viendo. ¿Cómo están bailando? Voy viendo. Dale, Adelita. Muy bien, Cintia. Eso. Perfecto. Maite. Dale, Sebastián. Perfecto, Sebastián. Eso. Muy bien, Leo. Dale, Dieguito. ¿Dónde estabas, Helen? Se me fue la Helen. Ah, ya la encontré a la Helen. Dale, dale, Helen. Dale. Con ganas. Eso. Eso, Helen. Perfecto, Helen. Vamos, Alexander. Muy bien. Muy bien. Jesús está súper contento. Todo un bailarín. Jesús. Dale, Jesús. Eso. Muy bien. Bien, ¿no es cierto, chicos? Lo hacemos conmigo. Alto ahí. Alto ahí. Lo hacemos conmigo. Me pongo del ladito. ¿De acuerdo? No se olvide. Movimiento de manos. Y combinamos con movimiento de piernas. ¿Listo? Al frente. Abro. Atrás. Al frente. Abro. Atrás. Vamos. Eso. Abro. Atrás. ¿Listo? Siga trabajando, por favor. Siga, siga trabajando. Siga trabajando, chicos. Siga trabajando. Y vamos a verle cómo nos sale con un poquito de música. ¿De acuerdo? Siga trabajando. A ver, vamos a ver. Cómo nos está saliendo con música, ¿ya? A ver, siga trabajando. Siga trabajando. Ahí sí me han llegado. Vamos. Inhalamos profundo. Inhalamos profundo desde abajo. Inhalamos. Sostenga. Bote. Perfecto, chicos. La última. Profundo desde abajo. Inhalamos. 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 Sostenga. Volte. Perfecto. Levante la mano. ¿Quién le pareció fácil bailar? Levante la mano. A ver, levante la mano. ¿Quién está facilito? ¿No es cierto? Levante la mano. ¿Quién se está divirtiendo? Levante la mano. ¿Quién se está divirtiendo? Eso, chicos. Me gusta que les esté divirtiendo esto. Me agrada la idea. ¿De acuerdo? Vamos. Segundo paso. Más fácil aún. ¿Listo? Vamos. Segundo paso. Más fácil aún, chicos. Miren lo que vamos a hacer. Antes. Antes, chicos. Solamente estábamos abriendo la pierna izquierda. ¿Se acuerdan que hacemos acá? ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer derecha e izquierda. Miren. Pierna derecha conmigo, chicos. Para que no se vayan perdiendo conmigo, vamos. Topo al frente. Abro atrás. Topo al frente. Abro atrás. Topo al frente. Abro atrás. Al frente. Atrás. Topo. Atrás. Topo. Atrás. Topo. Acá. Topo. Acá. Muy bien. Ahí. ¿No es cierto? Fácil o difícil. Pulgar arriba. ¿Quién dice que está fácil? Pulgar arriba. Eso, chicos. Vamos ahí. ¿Listos? En tres, dos, uno. Topo al frente. Atrás. Topo al frente. Atrás. Muy bien. Abro. Atrás. Abro. Atrás. Abro. Atrás. Abro. Atrás. Muy bien. Atrás. 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 ¿Verdad? Atrás. Atrás. Paso revisando. Paso revisando. Eso, Leo. Perfecto. Muy bien. Vamos. Perfecto. Sebastián está en la fiesta. ¿Ya no es cierto, Cebitas? Estás muy bien, Sebastián. Dale. Yadiel, te veo que estás entretenido en otras cosas. Vamos, Jesús. Perfecto. Cintia, felicitaciones. Cintia, veo que estás muy participativa. Vamos, Adela. Dale, Adelita. No, Adelita. Sí, no. Mira, Adelita, tú me estás haciendo solamente esto. ¿Verdad? Me estás haciendo solamente esto. Y mira lo que yo les enseñé. Vamos. Abro y boto atrás. Abro y boto atrás. Abro y boto atrás. Abro atrás. Abro atrás. ¿Listo? A ver, vamos viendo, Adelita. Vamos viéndole. Con ganas. Eso, dale, Adelita. Dale, eso. Jesús. No está trabajando, Jesús. ¿Listo? ¿Listo? Vamos trabajando, vamos trabajando. Listo, listo, chicos. Vamos conmigo. En tres, dos, uno. Empezamos. Toco al frente, atrás, al frente, atrás, al frente, atrás. Y mire. No se olvide. No se olvide el movimiento de bracitos. ¿De acuerdo? El movimiento de bracitos. No se olvide. ¿Verdad? Vamos ahí. No se olvide el movimiento de bracitos. Vamos, Matthew. Dale. Perfecto, Matthew. Vamos. Mónica, felicitaciones. Lo estamos haciendo muy bien. ¿Listo? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Para pararles y ponerles un poquito de música. ¿Listo?